La Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica sesionó este miércoles en sus instalaciones en la finca La Palmira en Pérez Celedón. Esto es parte de la iniciativa que tiene el ICAFE de acercarse a las distintas zonas del país. A recibir a todos los delegados del sector cafetalero ante el Congreso y a los representantes referentes de las firmas beneficiadoras que gestionan el lugar. Esto porque la Junta Directiva está deseosa de compartir con ellos, de conocer sus inquietudes, sus necesidades, pero también de compartirles muy puntualmente la agenda prioritaria que esta Junta Directiva en función de las acciones que se ha cometer, ha tomado y que me corresponde a mí impulsarla y me da mucha ilusión poder venir y compartirla. Los productores vieron con buenos ojos estas oportunidades de acercamiento con las altas esferas de la institución. Bueno, es un orgullo, es una alegría que estén pensando en impulsar fuerte la caficultura en Pérez Celedón y en la zona sur. Realmente yo comparto mucho la idea de empujar, de motivar, de impulsar para que los productores retomemos de nuevo el cultivo del café. El cultivo del café siempre ha sido un distribuidor de riqueza muy, muy grande, muy, muy rico y esta zona lo está urgiendo. Creo que vamos a tener muy buenos tiempos. Pérez Celedón llegó a producir 550 mil fanegas de café. Creo que los vamos a volver a ver. Somos una zona, bueno, que dependemos precisamente del café. Este, bueno, la Junta Directiva ha tenido esa práctica de que por lo menos una vez al año va a sesionar a las regiones un poco para mezclarse con la actividad de la región y otro poco pues para escuchar las inquietudes de los productores que al final somos los que financiamos el café. Y es que estos acercamientos tienen objetivos muy importantes que buscan favorecer al sector productor. Es un tema que la Junta Directiva del ICAFE tomó la decisión de visitar las regiones para conversar con la gente. Ver la agenda prioritaria que estamos llevando a nivel técnico, las acciones del ICAFE, cuál es la situación actual del sector como tal. Y me parece que es un acercamiento necesario y fundamental para conversar con los actores en cada región. La directora ejecutiva destacó la agenda de prioridades y su forma de implementación. Esta agenda prioritaria y cómo es que nosotros queremos implementarla, que está sustentada en tres aspectos básicos que son el material genético, la capacidad para transferirle conocimiento e innovación al productor y muy importante la gestión o soporte financiero. Y entonces queremos comentar con ellos cómo acometeríamos esta acción, cómo la llevaríamos a cabo y cómo ellos son agentes importantes en estas acciones público-privadas. Además de la sesión, aprovecharon para visitar la finca de Copeagri RL, en específico con el producto NAOX. Primero en la mañana nos ocupamos de atender una invitación que nos hizo Copeagri para que fuéramos al proyecto NAOX y al beneficio ecológico y también reconocer las acciones de incidencia que ellos están haciendo en experimentos en la plantación de café. Entonces fue muy grato poder ver el ánimo y el deseo de construir cosas maravillosas por el bienestar de los productores y productoras de café de la región. En el ICAFE continuarán trabajando muy de cerca de las zonas productoras en nuestro país.